¿Qué es el aumento de los consumidores? En toda la Argentina que defendía a los usuarios de gas, son cerca de 400.000 usuarios de gas en Mendoza. Y nos tocó junto con Mario, que estaba ahí en el video, éramos los dos abogados de una ONG que se llama Protectora, y le pedíamos a la Justicia Federal, señor, acá hay un problema serio con el gas, que hay un pequeño grupo de empresas que producen el gas, que lo transportan, y una sola que lo distribuía para todo Mendoza y Cuyo, que intentaban cobrar una factura de gas imposible de pagar por los mendocinos. El mismo cuadro tarifario de acá de Buenos Aires se aplica en Mendoza. La misma casita con cuatro personas que vive acá y que vive en Mendoza, lo que es a casi un mes de frío, mes y medio a lo sumo, y viene una factura en el tremendo del invierno de 1.500, 2.000 pesos, y es un escándalo. En Mendoza estamos hablando de 6.000. ¿Por qué? Porque el periodo del invierno es de tres meses, tres meses y medio. Y ese fue el argumento que nosotros fuimos usando desde el año 2008 en adelante, y que la Justicia Federal en Mendoza le ponía un freno. Y tiene que ver con los consumidores, y fíjate vos que es transversal a la existencia de cualquier partido político. Los ricos de Mendoza felices, los ricos de Mendoza felices, ¿por qué? Pero no tiene que ver con el sistema de Ramón, todos no discriminan entre ricos y pobres, es decir, porque al pobre sí vos le tenés que ayudar. Me gusta porque es bien porteño y no entiende la idea. Y el rico gasta mucho más. Es muy porteño y no entiende la idea. Tenemos que hablar claro, hay un tema transversal, que está por encima de la pelea entre los partidos políticos, que es el cuidado del interés económico de los usuarios y consumidores.